Estas violetas que ayer En su lenguaje mudo con gría expresión En la vez que no quédate regresar En la vez de amor de su potar Un mundo de guarderos a mi corazón En esta luna del mar Con la copa de mi juventud He vuelto mortal De la fuente de tu infratitud Pues el destino fatal He extinguido mi flor de virtud Y juntando las violetas Que me distendía, que me la ponía Que me desentando, que casi da tanto Que no puedo más Triste mi alma quedó La marchita y sin consuelo Siguiendo al azar Igual que la violeta se acostó Y todo su perfume ya perdió Para nunca en la vida Volverlo a encontrar Piensa que siempre yo fui Que me desentando, que me la ponía Que me desentando, que casi da tanto Que me desentando, que casi da tanto mito de la tristeza y sincille Lo para quem es Que me desentando, que el resto Quato sincilla. Que me desentando, que se da tanto Que me desentando, que casi da tanto Que aspiras Que me desentando, que se da tanto Vele la tib поговорía Gracias por ver el video.